Hola amigos de Uyuni, vamos a hablar hoy de The Bansies of Inichering, Almas en penas de Inichering, la última película de Martin McDonagh que después de cuatro películas podemos decir que el dramaturgo, escritor y director británico se ha convertido en una de las puntas de lanzas del cine indie, del cine autor, nos encontramos en esta Bansies of Inichering a los personajes de Colin Farrell, de Brendan Gleeson que dan vida a Patrick y también a Colm, son dos amigos del alma de toda la vida, nos encontramos también en 1923 en la época de la guerra civil de Irlanda del Norte en una remota isla, es decir, es una película de pueblerinos, sí, y es una película a la vez muy 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 universal, al igual que ocurría en Misa de Medianoche de Flanagan, lo que nos da esas historias que ocurren en ámbitos pequeños, en pueblos, en este caso en una isla también de alguna forma aisladas estas personas y como este retrato de la amistad va un poquito más allá, ¿por qué? porque la premisa es sencilla, de la noche a la mañana, el personaje de Colin, de Gleeson, pues ya no quiere ser amigo del personaje de Farrell, y dice, bueno, ¿qué ha pasado? y le dice que es muy aburrido, o se ha vuelto muy aburrido, a partir de ahí la película y McDonald's sobre todo nos meten terrenos de fábula, de realismo mágico también, de cuentito, hay como un aroma de eso, no sólo en los paisajes, por otro lado, maravillosos, ¿no? que remiten a John Ford, también a Ines Friem, esa cosa como de que la naturaleza nos marca un poco la pauta de quiénes somos o del carácter que tenemos, ¿no? Entonces hay como esa disyuntiva de dos amigos del alma que cada día van al bar después de trabajar en el campo a encontrarse y a beber, ¿no? Y quizás también a través de esa cotidianidad, de ese aburrimiento, ¿no? diario de hacer exactamente todo igual cada día nos realiza a McDonald's una metáfora, ¿no? también sobre no sólo el tiempo, sino sobre las virtudes, los defectos de la amistad cómo nos comportamos también en relación a las comunidades, una película también que en sus subtramas, a través de otros personajes nos cuenta muy bien de qué va ese pueblo o cómo se configura la gente en ese pueblo y también otra analogía directa, ¿no? a esa guerra civil de Irlanda, ¿no? a esa lucha entre hermanos y a ese no entendimiento, vamos a decir, casi casi premeditado o casi casi imposible de parar, ¿no? como son muchas veces los absurdos de la guerra en la película transita mucho esa sensación, ¿no? de por qué suceden las guerras pues empiezan a suceder por un no entendimiento de normalmente dos personas cercanas o que limitan lindes o es decir, gente que está de tú a tú en ese territorio, vamos a decir, ¿no? en este caso a través de una guerra civil que digamos es la peor de las guerras, ¿no? la guerra entre hermanos e iguales en cuanto a territorio y también nos deja la lectura, la película, una lectura interesante de igual es que tenemos que dejar ir, soltar, ¿no? en cuanto a la amistad, los demás, las relaciones, ¿no? de que no pueden ser como queramos que sean, ¿no? sino que cada uno tiene que determinar su realidad es una película también muy de realidades, de apuestas hay una pizca también de, no tanto violencia, pero de elemento un poco grotesco, violento en cuanto a la apuesta que hace el personaje de Gleason al personaje de Farrell de si no me dejas en paz, haré esto, ¿no? no vamos a decir tampoco que es pero es muy significativo y muy particular también cuando Farrell rompe, digamos, ese pacto, ¿no? bueno, pacto o cláusula, ¿no? pues empiezan a pasar cosas como sanguinolentas, vamos a decir y también una relación directa que lo entroca con la fábula que es el uso de los animales, ¿no? los animales dentro de casa, los animales como un personaje más esa burrita Jenny maravillosa, ¿no? que tanta vida da y tanta... tan cercano está un personaje humano porque esto es, en los pueblos todo importa es decir, desde el animal al que explotas para conseguir comida o el animal con que te relacionas como el policía de esa comunidad o de esa zona como el que te vende los productos diarios el mesero del bar o sea, todo está como a través de esta fábula de este tablero que dispone McDonagh hay como una sensación de habitualidad de barrio también incluso, ¿no? de la gente que ves día a día y que es cansina que casi como que no quieres ver, ¿no? pero que no te queda otra y en este caso, más que nunca en una isla preciosa por otro lado y es curiosa también esta analogía de lo bonito que es lo exterior y lo ponzoñoso un poco lo roto que está lo de dentro lo interior, lo que contiene esa isla me gusta también esa disyuntiva también continua de la peli no solo entre personajes sino en cuanto al tono una película que contiene comedia es una película que contiene drama es una película que contiene metáforas es una película que contiene absurdo me recuerda mucho a Pinter, ¿no? esperando a Godot también ese tipo de consideraciones, ¿no? de casi de teatro del absurdo y tiene mucho de eso la película que en cuanto te están hablando de una cosa liviana de repente hay una profundidad y es pum, te la sueltan, ¿no? o al contrario, ¿no? dentro del drama hay como un alivio cómico un aire necesario también a la hora de comprender a estos dos personajes porque la película se basa en personajes tanto en ellos como el de la hermana Sioban o el de El tonto del pueblo, ¿no? interpretado por Barry Keoghan, ¿no? Dominic y también, ¿cómo decir? los conflictos que tienen ellos, ¿no? también en el cine de McDonald's, ¿no? la mujer como casi el ser más con racionalidad las personas que más tino tienen y que más saben lo que tienen que hacer en relación, por ejemplo a ese puesto que le sale, ¿no? como bibliotecaria y a qué hacer si irse de la isla si quedarse todo esto, ¿no? o el personaje de Keoghan también del apaleado del matratado del que debido a su condición, digamos mental influye también o sirve de catalizador a través de otros personajes sea el del padre que es un abusador y un pegador o de los encuentros que tiene con los otros personajes que hablan mucho de ser amable es importante en esta película ese concepto de ser amable de... no por amable sino de ser persona de ser humano cuando nos olvidamos de ser amables y de ser humanos y cuando nos importa más nuestro ego las cosas que queremos o deseamos las cosas que hace ser por cojones, ¿no? y de eso también habla la peli de hasta qué punto están las barreras o los límites respecto a los demás y a sus deseos sus... lo que quieren, ¿no? y lo que queremos nosotros también que entra en conflicto y que por eso entra también o... o... o funciona también dentro de esta fábula realismo mágico esta... parábola casi de la... de la guerra, ¿no? de cómo... cómo comienzan los conflictos a hacerse más y cada vez más más y más grandes como sucede también en la película y hacia el final eh... se vuelve más dura, ¿no? más densa más reflexiva en cuanto a lo que les pasa a los personajes este almas en pena de iniciaring eh... se nota mucho a la mano del director que es dramaturgo que sabe escribir guiones excelentemente y que sobre todo quiera a sus personajes no los juzga los deja ir y los deja actuar y... cómo se relaciona en cómo se comunica porque también es otro tema capital de la película el... el... el hecho de cómo comunicarnos hacia el mundo y hacia los demás cuando algo va mal ¿no? está muy 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 bien trabajado muy bien construido muy bien colocado porque se nota que es un dramaturgo y que normalmente la gente de teatro eh... trabaja muy 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 mucho sobre los personajes sobre su condición sobre lo que necesitan sobre lo que les atemoriza sobre eh... todo ese cumplido de dramaturgia entre ellos y conforma por ello pues unos personajes muy ricos muy interesantes ¿no? y muy llenos de contradicciones también ¿no? hasta qué punto el personaje de Gleason hace lo que hace para no sentir o a través del personaje de Farrell mejor dicho eh... poner una excusa ¿no? para no conseguir su meta ¿no? que es conseguir la la melodía perfecta la canción perfecta de lesbiolinista ¿no? hasta qué punto el personaje de Farrell tampoco o también pone como excusa al de Gleason para no mirarse su mediocridad a veces ¿no? o su simpleza que no pasa nada no está mal pero eh... siempre en la película sirven catalizados los otros personajes para rebotar cosas eh... que quizá no sabían a esos mismos personajes ¿no? y también describirnos y hacer como de revelación también de quizá lo que nos tenemos que mirar ¿no? el personaje de Farrell está muy preocupado porque todo el mundo piense que es aburrido pues igual es que es aburrido ¿no? en el sentido malo de la palabra sino de de que no le gusta igual mucho el cambio ¿no? le gusta siempre la rutina lo mismo y el de Gleason igual está en otras también se habla eh... a través mucho de los espacios de las luces de... el interior y el exterior eh... y de las miradas también de cómo eh... se relacionan esos personajes con el ambiente sonoro ¿no? de una isla ¿qué es esto? ¿no? el aislamiento el... el bucolismo ¿no? la tranquilidad y la tranquilidad que se ve rota ¿no? por estos conflictos humanos pequeños pero que a la vez son grandes y si son muy universales ¿no? la película es eh... un tratado muy 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 universal que es curioso yo la empecé a ver y digo ¿qué época es? ¿no? podría ser los años 40 podría ser el siglo XIX es 1923 porque lo sabemos pero hay algo muy muy bonito ¿no? en la película temporal incluso podría suceder hoy me creo esa gente vestida así y teniendo la vida que tiene en ese pueblo ¿no? con los animales con su tasca y con su tienda de alimentación ¿no? y reducir todo a lo básico a comer a entretenerse a dormir y a socializar follar si se puede ¿no? entonces la peli de McDonald's contiene siempre una pauta muy interesante del humano es muy humanista muy sencilla por otro lado pero a la vez muy metafórica es decir lo más complicado de conseguir ¿no? que desde lo más simple haya grandes metáforas haya grandes reflexiones sobre el humano y conforme una película exquisita yo creo es una película que no os podéis perder también favorita a Oscars nueve nominaciones parece ser que Farrell puede ganar ese Oscar estará ahí en contienda con Brendan Fraser por The Whale a ver qué ocurre y también yo creo que tiene muchas posibilidades en el tema o en el apartado de guión es un guión muy muy bien escrito y o sea que da más de lo que aparentemente es ¿no? desde esa sencillez y desde ese retrato ¿no? a corazón abierto de estos personajes y de la amistad también como a veces no es lo que entendemos que es o no es lo que queremos que sea es lo que es ¿no? y asusta a veces o no no entendemos al otro como amigo porque estamos en puntos diferentes también muy interesante película no os la perdáis recordad que like suscribiros compartir follow todo eso nos hace llegar a más gente hace que el canal crezca y nos vemos en un próximo directo o vídeo de amantes de Juni adiós a at a 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 ¡Suscríbete!